¿Cómo se vive el 24? Cena de Nochebuena, 25 de Diciembre, fun, 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 31 y 1 de Enero aquí en España, pues eso te lo voy a contar en este video que preparé para ti, ah también del Día de Reyes, bienvenidos al canal, yo soy... Tengo que enfocarme porque es donde vivo y es la realidad que conozco sobre todo en el caso de Madrid, donde se empieza, donde se entra para la cena de Nochebuena con entrantes, bueno sí, valga la redundancia, sobre todo mariscos, mariscos varios, camarones, gambas, angosta, dependiendo de los gustos y o del bolsillo, lógicamente, pero eso, además de jamón del bueno, que para ese día se esmeran jamones y quesos, ya de por sí el jamón de España, que es mundialmente conocido, el jamón serrano, bueno pues en esa noche hay que poner un jamón exquisito, repito, eso tiene que ver también con el bolsillo y con los gustos, pero luego como plato fuerte, se pone pescado, también carne asada, el cordero es fabuloso, de verdad que sí, que si no lo has probado y tienes pensado pasar las próximas festividades aquí en España, tienes que probar el cordero asado que es delicioso, si te gusta la carne, eso hay que tenerlo bien, bien claro, así que respetamos todos los gustos, también se pone pollo, se pone solomillo asado, preparado de diferentes, diferentes formas, acompañado por lo general con patata, con papa, como la llamamos en América Latina y con pan, que el pan no puede faltar en ninguna comida aquí en España, eso es de orden que tiene que estar ahí, esa barra de pan, luego ya de que comes, de que bebes, están los dulces, recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y decirme de qué te gustaría que trate aquí en el canal, sobre todo el turrón, que hay que tener turrón, polvorones, los amantes del dulce se dan vida, yo como no soy amante así del dulce, pues bueno, pruebo un poquito, pero al que le gusta el dulce tiene ahí para irse de bien, para disfrutar mucho, a diferencia del caso de la República Dominicana, que como soy dominicano, tengo que mencionar lo que sobre todo se come carne asada, no tenemos esa cultura, esa costumbre así de entrante, sino que pasamos directamente a la cena, se pone arroz, arroz con gandules o con guandules, que lo llamamos moro, se pone también ensalada, ensaladilla o ensalada rusa, pasteles en hojas, que son fabulosos los pasteles en hojas, una delicia, una delicia, en base a plátano, se hace una masa con plátano, con yuga, con víveres varios y se rellena con carne molida o con carne picada, recomendado, sumamente recomendado, el pastel en hoja y la carne asada, el cerdo asado, que es una maravilla para los amantes de la carne, los que no, bueno, pues respeto, respetamos los que no les gusta, pero para los que sí nos gusta, la carne pues está buenísimo, eso es para el 24 de diciembre, donde se hace una cena familiar, en Nochebuena, es lo que se estina, en el caso de los casados, como el mío, pues, o los padres, o se va donde los padres, de la novia, de la esposa, o viceversa, no se tiene tanto una cultura de salir a la calle, ya el 25 de diciembre, bueno, eso se guarda para Nochevieja, para el 31, el 25 de diciembre se hace otra comida, no tiene que ver para nada con lo del 24, sí que puede quedar algo por ahí, pero no es la norma, como en el caso de la República Dominicana, y de seguro de otros países de Latinoamérica, donde es el día nacional oficial del calentado, de toda esa comida que quedó la noche anterior, pues no hay que cocinar prácticamente nada, no, no hay que cocinar nada, porque queda comida, queda mucha comida que se le calienta un poquito, se calienta un poquito, y para adentro, ahí, creo, no se ahorra todo ese tiempo que pasó en la cocina, pues ya, yo como padre, tengo que, todo, todo ese tiempo, lo, lo dedico en la cocina, en otra época, lo hacía mi madre, desde aquí, un abrazo, un beso, a, a mi madre, pero ya, ya nos tocó, yo iba dando mis pininos, pero hasta que fui padre, pues, no me dedicaba como, como lo hago ahora, y lo disfruto, y lo disfruto muchísimo, la, la cocina, bueno, ya dejo de hablar, dejo de hablar de mí, hablamos ya de 24, de 25, pasamos a Nochevieja, el 31 de diciembre, para el 31 de diciembre, se hace otra comida familiar, también, se junta, como ya les, les comentaba, o en la casa de los padres, de la esposa, el esposo, en el caso de los que están, de los que estamos casados, que también se come, se come muchísimo, ese día, bueno, esa noche, si se sale, si se va para la calle, hasta la amanezca, yo no, pues, no tenía esa cultura, esa costumbre, esa, esa cultura, yo me acostaba temprano, me acuesto temprano todavía, pero los, los jóvenes, ya, así, ya, puedo decir, no, así, los jóvenes se van hasta, hasta la amanezca, hasta las 6 de la mañana, luego de las uvas, recuerda, recuerden, que en el caso de España, es tradición comerse las 12 uvas, para recibir el nuevo año, en la Plaza de Sol, en la Puerta de Sol, se juntan miles de personas, que como bien sabemos, por el tema del coronavirus, en las navidades del año pasado, si, si mal no recuerdo, pues, no se permitió que se juntara esa cantidad de personas, por el tema de las medidas, del distanciamiento social, del distanciamiento físico, pero se pone, se repone repleta, se llena de gente que va para allá, a disfrutar de ese momento tan tradicional aquí en España, esas, esas uvas, esas 12 campanadas, de decirle adiós al viejo año, bienvenido al año nuevo, luego de que usted disfruta cenar, año nuevo, en su casa, en sol, o en otro punto, las fiestas, hasta que salga el sol, prácticamente, y se concluye la juventud, la juventud concluye con unos churros con chocolate, aquí en el canal tengo un vídeo de eso, creo que fue el primero, de los churros con chocolate, pues bueno, es tradición, que usted vaya a comerse sus churros, yo prefiero las porras, el que es más de churros, que bien por él, yo me quedo con las porras, con ese chocolate, bien caliente, que aquí hay sitios que son tradicionales, de muchísimos años, que son una, son una parada obligatoria, para los que les gusta eso, para los que quieren probarlo, hay sitios que, que sí, que creo que están 24 horas de churros, vendiendo churros con chocolate, o casi 24 horas, ya para el día primero, se hace otra comida familiar, no hay calentado, tampoco, hay calentado, se puede nuevamente calentar alguna cosa, pero no, la norma no es que sea otro día nacional del calentado, sino que se hace una comida nueva, un poco como ya les decía, de 24, de noche, de noche buena, donde se ponen los entrantes, jamón, los mariscos, luego ese plato fuerte, y los pósteres, eso en cuanto a comida, en cuanto a salida, cuéntame en tu caso, estás aquí en España, eres español, viniste luego, cómo se hace en tu zona, y para los latinoamericanos, díganme, cómo se hace en su país, qué es lo típico, ese plato central, en el caso nuestro, yo creo que, que ya se los dijo, que lo saben, de los dominicanos, la carne asada, es fundamental, sí, ya se los comentaba, pero es que es una, es una maravilla, ya para Reyes, es también otro momento para juntarse, luego de que los niños, abren los regalos, que disfrutan con los padres, y hace otra comida, bueno, antes de la comida, se disfruta, como desayuno, el tradicional, roscón de Reyes, que también, para los que les encanta, el dulce, tienen ese postre, por aquí tienen la foto del roscón de Reyes, es, yo me como un poquito, que, que tampoco soy, soy muy goloso, bueno, ya se los, se los he dicho, se los, si no se los dije, pues, se los, se los repito, que tal vez, se me olvidó, y ese roscón, los niños, lo disfrutan, muchísimo, en tu zona, de aquí de España, o de Latinoamérica, quiero saberlo también, ¿hay alguna comida típica, del Día de Reyes? a propósito, ya te suscribiste al canal, bueno, hasta aquí este video breve, de cómo se vive Nochebuena, 25 de Diciembre, el día de Navidad, 31 de Enero, Nochevieja, o la fiesta ya, de fin de año, y el primero de Enero, con el plus, del Día de Reyes, en cuanto a comida, en cuanto a reuniones, familiares, ah, se me olvidaba, en el caso del Día de Reyes, a todo el mundo, se le regala, a todo el mundo, tiene regalos, en la medida de las posibilidades, claro, está en la medida, del bolsillo, y de, ¿qué tal te portaste? ah, bueno, se estila, que se compartan los regalos, entre los miembros, de la familia básica, y luego la familia, extendida, que no es como, en otras zonas, que ya cuando llegas a cierta edad, usted se queda sin Reyes, pues no, aquí a todo el mundo, le toca a sus Reyes, que ya para los adultos, que muchos habíamos perdido un poco, la ilusión, de que los Reyes se acordaran, de nosotros, aquí lo revivimos, y yo creo que eso está, muy bien, eso es una de las cosas, que más he disfrutado, de este tiempo, aquí, en España, el Día de Reyes, y de las festividades, que también son momentos, mágicos, bueno, como bien sabemos, con todo este tema, de la pandemia, no se ha podido celebrar, como, como en otros años, pero esperamos salir pronto, de esto, que todos salgamos, hacia adelante, un abrazo, muy, 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 fuerte, feliz navidad, si lo estás viendo, en la época de navidad, feliz Día de Reyes, una oración, por los que, ya no están, con nosotros, y nos encontramos, en el próximo video,